El diablo está más suelto que nunca y lo que sucedió anoche en Bogotá, Colombia, ha sido condenado en las redes sociales, en el Congreso de Colombia y por la Iglesia Católica. En la noche de ayer un grupo de feministas con los rostros tapados intentaron quemar la puerta principal de la Catedral de Bogotá mientras las personas pasaban por el parque. Las paredes de la fachada fueron manchadas con escritos ofensivos y además hubo contacto de incendio en sus puertas. Fue necesaria la intervención de la Policía Nacional, solo así se pudieron evitar daños mayores, informó en el comunicado firmado por el arzobispo de Bogotá, Monseñor Luis José Rueda Apareicio. Escuchemos bien, en el texto el arquidiocese señaló que la Iglesia Católica reconoce y promueve el derecho a las protestas pacíficas con el firme propósito de fortalecer la cultura democrática pero siempre por caminos racionales y humanos, no como los que sucedió ayer. En este sentido, recordó que en la sentencia STC 7.641 de 2020, la Corte Suprema ordenó proteger los derechos a la libertad de expresión y la protesta pacífica y no violenta, dejando en claro la censura a todas las formas violentas e irracionales de formular reclamos para la protección de derechos. En un comunicado emitido este 29 de septiembre, el Movimiento de Católicos Solidaridad acusó a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, de haber demostrado la incapacidad de reacción de la fuerza pública, lo que permitió el ataque contra el templo. El presidente del Movimiento de Católicos Solidaridad, Samuel Ángel, anunció que denunciaremos penalmente a estos que llamamos terroristas para que se asuman a su responsabilidad, por los presuntos delitos de daño a bien ajeno, a sonada, daño al bien público y respeto a las creencias. Por su parte, un grupo exigió a la Fiscalía de la Nación que ubique y capture a este grupo de mujeres. La Alcaldía de la Ciudad de Bogotá le exigimos sanción disciplinaria a los gestores de paz que no hicieron nada para impedir estas gestiones por parte de estas mujeres, añadieron. El defensor del pueblo, Carlos Camargo Asís, también condenó el ataque y señaló que la libertad de expresión o el derecho a la manifestación pública pacífica no pueden ser entendidos como patentes de corso para atentar contra el ejercicio del culto de los ciudadanos, ni para destruir el patrimonio religioso que es considerado sagrado por millones de personas. En una nota de la Defensoría, Camargo recordó que la libertad de culto es un derecho fundamental reconocido por la Constitución y la Ley Estatutaria 133 de 1994 que impone a las autoridades la obligación de garantizarlo. En este sentido, pido que se realicen las investigaciones que permitan sancionar, si es del caso, a quienes cometan delitos contra este derecho fundamental. El arzobispo de Bogotá terminó con estas palabras, como discípulos misioneros de Jesucristo, estamos dispuestos siempre a construir la cultura del encuentro, que supera el odio, la venganza y la violencia en todas sus formas. El Papa Francisco nos ha instado en ser artesanos de paz porque anunciamos a Jesucristo, destacó. Y como se dice popularmente, estas mujeres se han pasado de la línea, primero, querer destruir la casa de Dios, y segundo, se están yendo contra las leyes de la nación, y así lo ha estipulado las leyes del país colombiano. Oremos por la conversión de estas mujeres, pues hay una ley divina y una ley humana, que Dios tenga misericordia de ellas, y que la ley humana haga justicia, pues nosotros, como dice la Constitución de Colombia, todo culto es libre de expresión, y nosotros los católicos también somos libres. El respeto comienza por uno, si exijo derechos, hay que respetar la libertad de los otros. Oremos al Señor, alabado sea Jesucristo. Oremos al Señor, alabado sea Jesucristo. Amén. Amén. Suf de luz. Amén. 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 Seguida. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!